No tiene motivo seguir fingiendo, no tiene motivo seguir sufriendo en silencio, no tiene sentido mentir, si ya por tus ojos no puedo mirar, si ya con tu pelo no puedo jugar, si tus besos saben, a llanto y a sal, no lo puede ser, no lo puede ser. No tiene motivo seguir callando, no tiene motivo seguir tratando de amarnos, no tiene sentido mentir, si ya por tus ojos no puedo mirar, si ya con tu pelo no puedo jugar, si tus besos saben, a llanto y a sal, no lo puede ser, que de este gran amor, solo que del odio que el tiempo sembró, el telón cayó, no lo puede ser. ¡Gracias! Si ya por tus ojos no puedo mirar, si ya con tu pelo no puedo jugar, si tus besos saben, a llanto y a sal, no lo puede ser, que de este gran amor, solo que del odio que el tiempo sembró, el telón cayó, no lo puede ser, no lo puede ser, no lo puede ser, no lo puede ser.